Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Voces. Hoy toca Voces Adultos Mayores. Yo soy Gerardo Monsalvo y los saludo con muchísimo gusto. El tema del día de hoy es cáncer de mama. Va a estar con nosotros la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Comenzamos. Ya les comentaba al principio de este programa en la introducción que está con nosotros la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Ella tiene especialidad en ginecología y obstetricia y también una subespecialidad en biología de la reproducción humana. Porque el tema del día de hoy es cáncer de mama. Recuerden, esto es Adultos Mayores Voces, Adultos Mayores. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. Muchísimas gracias por aceptar platicar con nosotros de este tema que, pues, bueno, desgraciadamente se puede decir que es ya más común que antes. Y la contradicción en todo esto es de que muchas veces no estamos informadas e informados en el tema, ¿correcto? Es correcto. Digo, afortunadamente estamos en el mes del cáncer de mama. Específicamente el 19 de octubre es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y, bueno, es un muy buen momento para hablar de este tema. Claro, platíquenos. ¿Se puede mencionar o se puede, o es válida la pregunta, más bien, ¿cómo se origina el cáncer de mama? Ok, pues, todo cáncer, cualquier cáncer va a iniciar con un cambio en el desarrollo celular. Es decir, hay una célula que no respeta el ritmo de crecimiento que debe de seguir como sus células hermanas. Esta se vuelve anárquica y tiene un desarrollo alterado y comienza a generar sus propias reglas, su propio crecimiento, y así es como se origina cualquier cáncer. Yo he escuchado, a ver si es verdad lo que he escuchado, que el cáncer se origina porque hay células que no quieren morir. ¿Esto es correcto? Es correcto. De hecho, pierden esa capacidad de, nosotros le llamamos apoptosis, que es una cualidad que tiene la célula, que tiene un ciclo vital y de ahí muere. Estas células pueden saltarse ese ciclo y pueden gobernar el tejido en donde estén. Antes de entrar específicamente al cáncer de mama, estamos hablando ahorita del cáncer en general. ¿Qué tipos de cáncer hay? Porque de repente dicen, bueno, tienes lo que todo mundo conocemos, que sí es cáncer en el hígado, que es cáncer de mama, que es nuestro tema del día de hoy. O de repente dicen que el cáncer en la sangre, ¿en qué consiste este? Ok, bueno, hay diferentes tipos de cáncer, como mencionábamos al inicio, quiere decir que hay una célula que no está respetando los lineamientos del órgano en el que fue destinada a crecer. Y estos cánceres pueden estar localizados cuando es en una etapa inicial o pueden estar ya avanzados, que es cuando ya no nada más están en el órgano para el que fueron destinados, sino que esa célula ya agarró características y posibilidades de viajar y vivir en otro órgano. Claro, esto es lo que le llaman metástasis, ¿correcto? Exactamente. Ok, doctora. ¿Qué tipos de cáncer de mama existen y cuáles son los más comunes? Bueno, recordemos la estructura de la mama, que es como si fuera un racimo de uvas. Las uvas vendrían a ser los lóbulos de la mama, que es donde se produce la leche, y las ramas son los conductos que van a llevar esta leche hasta el exterior, que es el pezón. Luego entonces tenemos esas dos estructuras y vamos a tener cáncer de mama en los conductos o bien en los lóbulos. Claro, o sea, serían dos tipos de... ¿Tienen algún nombre específicamente? Cáncer de mama intralobulillar o cáncer de mama intraductal. Son los dos tipos que hay. Claro. Y bueno, ¿se desconoce o sí se sabe o sí se puede decir de que algo detona este cáncer o no se sabe o cómo está el asunto? Hay factores de riesgo que predisponen la aparición de un cáncer, específicamente hablando del cáncer de mama. Tiene que ver con herencia, es decir, si yo tengo en mi línea familiar que mi abuela materna tuvo cáncer de mama, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi hermana tiene cáncer de mama, puede ser muy probable que yo tenga cáncer de mama. Eso es en una línea hereditaria y sobre todo sucede cuando aparecen mujeres menores de 45 años. Hay otro tipo de cáncer que es el cáncer no hereditario, que se genera de nuevo, y puede ser por algunos cambios en el estilo de vida, algunos usos de algunos medicamentos o estímulos hormonales, o bien por algunos factores de riesgo que es iniciar a arreglar de forma temprana, es decir, mujeres que empiezan su menstruación a los 9 años, eso las va a exponer más tiempo a sus mismas hormonas y va a tardar de arreglar más tarde. Entonces, eso va a terminar, perdón, de arreglar más tarde. Eso la va a exponer a esa mama a más estímulo hormonal. Quiere decir que mientras la mujer esté generando estas hormonas, prevalezcan en su cuerpo estas hormonas, va a tener mayor probabilidad, o más bien va a tener la probabilidad de tener cáncer. Sí, también es así las mujeres que no se embarazan. Una mujer que no se embaraza tiene más riesgo de tener un cáncer de mama de aquella que ha tenido más embarazos. ¿Por qué? Porque durante el embarazo la producción hormonal del ovario como que cesa un poco y prevalece una hormona que es la que protege a la mama, por decirlo de alguna forma. Las mujeres que lactan también tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que no. ¿Y se sabe por qué asunto es esto? Todo tiene que ver con la producción hormonal y la tendencia que tienen algunas células para poder tener como que esta afinidad para estimularse por alguna hormona u otra. Claro. Mencionó que si hay algunas mujeres que empiezan a menstruar desde los 9 años, ¿esto quiere decir que a partir de los 9 años se puede presentar un cáncer de mama o no necesariamente? No. Las mujeres que empiezan a tener su menstruación antes de los 10 años o de los 9 años, es decir, tienen una menarca precoz o una pubertad precoz, ellas van a tener más tiempo el estímulo hormonal en su organismo y esta mama se va a estimular más fácil que aquellas que empiezan, o sea, por lo menos 11 o 12 años a presentar su menstruación. Es decir, tienen dos años o tres años más de estímulo hormonal que aquellas que empiezan su regla. Como hay que en una etapa adecuada. Claro. Estamos platicando con la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez con especialidad en ginecología y obstetricia y que también tiene una subespecialidad en biología de la reproducción humana. El tema del día de hoy es cáncer de mama. Esto es adultos mayores, voces adultos mayores. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ya continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Voces Adultos Mayores. Estamos hablando con la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez con especialidad en ginecología y obstetricia y también una subespecialidad en biología de la reproducción humana. El tema del día de hoy es cáncer de mama. Al principio de este programa, en el bloque anterior, ya platicamos un poquito sobre las generalidades del cáncer en general, específicamente, y sobre el cáncer de mama. Pero nos comentaba que en las mujeres el cáncer de mama tiene que ver con las hormonas, ¿es correcto? Sí. Y que algunas mujeres empiezan incluso a menstruar desde los 9, 10 años y eso las hace, las expone un poquito más a las posibilidades de que contraigan, se puede decir que contraigan, que se les desarrolla el cáncer de mama. Pero entonces, ¿cuál sería el rango en el cual se presenta un cáncer de mama? ¿A partir de qué edad? Ok. Desafortunadamente ya se han visto casos en edades más tempranas. Estamos hablando a partir de los 25 años, 30 años, ya tenemos cánceres de mama invasivos. Afortunadamente, bueno, o el grueso de la población con cáncer de mama, es decir, el 70% se detecta más en mujeres mayores de 50 a 60 años. Desafortunadamente se detecta también ya en etapas más avanzadas. Claro, claro. Pero hasta ahorita hemos hablado principalmente de mujeres. ¿También se presentan hombres, correcto? Claro, por cada 99 mujeres un hombre va a padecer cáncer de mama. Por eso es muy importante que como población tengamos conciencia de que a todos nos puede pasar un cáncer de mama. ¿Qué pasa específicamente en este hombre dentro de 99 mujeres que de repente dicen, pues, yo ni pensaba? O sea, son casos que se detectan tardíamente porque pues los hombres no tenemos esta costumbre de estarnos revisando. Es excelente pregunta, Gerardo. Como hombres, pues se piensa de que no puedes tener esa enfermedad. Incluso como médicos, pocas veces sospechamos que un hombre pueda tener un cáncer de mama. Entonces pensamos que puede ser cualquier otra lesión, tal vez dermatológica, que pueda ser cualquier cosa, menos sospechar un cáncer de mama. Hasta que ya, si nosotros conocemos esa enfermedad, pues vamos a empezar a sospecharla, vamos a revisar a los hombres y vamos a ver que eso realmente puede ser el inicio de un cáncer de mama. Desafortunadamente también en los hombres cuando se detecta ya es en etapas avanzadas. Por esta falta de prevención y de detección oportuna. Eso es importante. Entonces, porque también por lo general nosotros vemos en la televisión, en los medios, incluso impresos, visuales, siempre ponen a las mujeres, te puedes hacer el tacto de esta forma, tienes que alzar el brazo, en la axila, por acá, de este lado. Pero en los hombres, ¿cómo sería esta exploración? Ok, la mama tenemos que tener en cuenta que tanto en hombres como en mujeres, bueno, vive en la pared anterior del tórax, tiene límites superiores e inferiores, la segunda costilla más o menos es el límite superior, la sexta, séptima costilla y el límite inferior. En toda esa área va a haber tejido mamario. Eso es independientemente del tamaño de la mama, que a veces pensamos que una mama pequeña tiene otro tipo de límite. No, o sea, la mama tiene esa extensión. El tejido, como crezca, es diferente. Y la mama tiene dos drenajes, valganme esa expresión, que es hacia la axila, que son los relevos ganglionarios hacia la axila, y hacia lo que es la línea media para external es ahí también, o la mamaria interna, que es donde se drena también esta linfa, que es como que la que lleva el tejido de desecho de la mama. Entonces, nuestra exploración debe de contener lo que es la mama, lo que es la axila y lo que es la parte interna entre los pechos para detectar si hay algún crecimiento diferente. Y otra zona que pocas veces se explora es el área de la clavícula, que es la área supraclavicular, es decir, por encima de la clavícula y por debajo de la clavícula. ¿Qué debemos de sentir? Decía, ¿alguna protuberancia, alguna irregularidad? ¿Pero en qué forma? Exacto. ¿Es dura, suave? Para empezar, tenemos que conocer nuestras mamas. Siempre se recomienda que las mujeres, por lo menos el día de su cumpleaños, de cada mes se exploren las mamas. En el baño, se enjabonen perfectamente su mama y sus manos, y con eso comiencen una exploración. ¿Cómo se puede hacer? De forma en espiral, empezando en el pezón y de forma en espiral, hasta abarcar toda la superficie y de ahí correr hacia la axila, de ahí recorrer hacia la línea clavicular, en la clavícula y en la parte superior, y después entre las mamas. Esto se hace en ambas mamas para checarlo. Otra forma que es diferente a la espiral es que lo hagamos como si nuestra mamá fuera un reloj, y ver que están las 12, la 1, las 2, y hacer un recorrido en cada hora, así, en el radio de cada hora. Con esto nosotros vamos a saber cuál es la consistencia de nuestra mamá, y vamos a poder saber si hay alguna variación en esta consistencia, por mínima que sea. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la textura de la piel. La piel va a cambiar mucho, y eso es muy importante para los hombres, porque ellos no tienen una mamá prominente muchas veces, entonces, más bien, no, no es lo común. Entonces, la mamá en la piel puede cambiar. Desafortunadamente, cuando ya hay un cambio en la piel, quiere decir que ese tejido de cáncer ya tocó ese límite de piel. Entonces, ya estamos pensando en un cáncer avanzado. Igual el pezón. El pezón, si la mujer tiene un pezón que ya está por fuera, por decirlo de alguna forma, que tiene un pezón prominente, y de repente este pezón se comienza a introducir, se retrae, ese es un signo también de cáncer de mamá. Igual en el hombre, si tiene el pezón prominente, y de repente comienza a retraerse, o bien a invertirse, eso nos habla de un cáncer. Entonces, o probablemente de un cáncer, tenemos que hacer investigación para ver si esta apreciación es correcta o no. Claro. Es importante esto que nos está comentando la doctora. Si ustedes que nos están viendo son hombres, pues bueno, no está de más que la próxima vez que se metan a bañar, hagan esta exploración, y que tampoco está de más que cuando vean a los amigos, cuando vean al hijo, que ya tienen... ¿A partir de qué edad podría ser? Que ya se tienen que hacer esta exploración. La pubertad, cuando empieza todo nuestro estímulo hormonal, es cuando debemos empezar esta cultura de exploración, de autoexploración. No está de más, exactamente. La mejor comunicación es de voz en voz, de boca en boca, y entonces, pues a partir de ahí se puede tener esta cultura y esta sensibilización de la detección temprana del cáncer de mamá. Y ya ven que no nada más es en las mujeres, también es en los hombres. Voy a dar los teléfonos antes de irnos a un corte, a donde pueden ubicar a la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez, 290-0100, extensión 6010. Lo repito, va a estar saliendo de todos modos aquí en la pantalla, 290-0100, extensión 6010. No se despeguen, esto es Voces Adultos Mayores, el tema es cáncer de mamá. Les voy a repetir el teléfono donde pueden ustedes entrar en contacto con la doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez. Recuerden que ella tiene especialidad en ginecología y obstetricia, y también tiene una subespecialidad en biología de la reproducción humana. El teléfono donde la pueden localizar es 290-0100 y en la extensión 6010. Este es el teléfono de Torre Médica, ¿correcto? Es correcto. Ella está ubicada, bueno, la Torre Médica está ubicada en privada del Carmen número 9 en Palmas. ¿Tiene algún número de consultorio? Es el 606 en el sexto piso. El 606 es el consultorio. Entonces, para que ubiquen a la doctora María de Jesús Gutiérrez, estamos platicando sobre el cáncer de mamá. Antes de irnos al corte anterior, hicimos hincapié en esta importancia de que también los hombres tienen la posibilidad de generar un cáncer de mamá, no en la misma proporción, por decirlo así, que las mujeres, sin embargo, es... Sí, afortunadamente, pero como bien lo mencionaba usted, muchas veces ni los doctores están como tan... con esta alerta prendida de que puede tener un hombre un cáncer de mamá y a lo mejor se puede detectar tempranamente haciéndonos el tacto, ¿correcto? La exploración. Ahora, esta edad, estábamos hablando del rango de edad en el cual se presenta, pero no llegamos al punto, y que eso ya lo vamos a abordar ahorita, ¿en qué edad se presenta con mayor frecuencia el cáncer de mamá? Sí, aproximadamente entre los 50 a 60 años de edad es cuando más están haciendo detecciones, y en los cánceres, eso es en general, pero el cáncer más avanzado se está haciendo detección después de los 65 años. Después de los 65 años, que es precisamente cuando ya las personas, tanto hombres como mujeres, son adultos mayores. Y aquí viene, pues, esta pregunta del tratamiento, que, pues, como un conocimiento general sabemos que consiste o puede consistir en quimioterapias más radioterapias que bien son agresivas, ¿correcto? Ok, sí, claro, es uno de los tratamientos del cáncer de mamá. Sin embargo, es importante, y justo este es el, lo bueno de este tipo de programas que hacen difusión de la prevención para detectarlo tempranamente. Si nosotros encontramos una mujer que tiene un cáncer de mamá en una etapa inicial, nosotros le llamamos in situ, es decir, solo está afectando el tejido mamario, podemos hacer una cirugía un poquito extensa, ya no tal vez la mastectomía, sabíamos que se quitaba todo el seno, podemos solo quitar un cuadrante de la mamá y con eso limitamos el daño, hacemos exploración de los ganglios para saber si hay o no afectación y valorar si requiere o no tratamiento con radiaciones o con quimioterapia. Estos tratamientos se les conoce como agresivos, ¿por qué? Porque, bueno, no nada más dañan las células cancerígenas, también dañan células buenas que están cerca de esas áreas y esto a los pacientes les traduce en miedo de ser sometidos a una quimioterapia, sin embargo, cuando se vive un cáncer de mamá que está avanzado, debemos de saber que las consecuencias de este van a ser más letales que una quimioterapia o una radioterapia. Y que aquí hablando de miedo, hay otra situación que me comentaba incluso antes de comenzar a grabar este programa, las mujeres creen o encuentran algo ahí en su exploración y no quieren ir al doctor por el miedo de que les puedan confirmar un cáncer, cuando a lo mejor ni siquiera es. Excelente punto que estás tocando, Gerardo. Eso es algo que debemos de vencer, de verdad tenemos que estar haciendo conciencia como mujeres que una detección oportuna va a salvarnos la vida, nosotros cuando hablamos de cáncer siempre hablamos sobrevida, ¿qué es la sobrevida? es cuánto tiempo después de que me detectan un cáncer voy a estar viviendo, si lo detectamos in situ, la sobrevida es similar a la población en general, pero si lo detectamos ya en una etapa avanzada, a veces la sobrevida viene a 5 años, 10 años, dependiendo de las terapias que reciba, entonces puede ser que nos dé miedo que nos den un diagnóstico, pero mientras más tiempo se pierda en buscar ayuda y en tener ese diagnóstico en la mano, que solo se hace con un estudio histopatológico, pues realmente nosotros perdemos la oportunidad de tratarnos por miedo a que nos vayamos a tener, a quedar sin cabello, a que nos vayamos a ver como zombies, dicen las pacientes, créanme que eso es transitorio y vale la pena enfrentarse a un tratamiento de quimioterapia, o de radioterapia, para tener una sobrevida y poder estar más tiempo con los nuestros. Importa más la vida que la imagen, que de repente muchas veces las mujeres dicen que ya no quieren estar pelona, y también los hombres, ¿no? O sea, nos da mucho miedo andar pelones, pero pues digo, o sea, la salud es lo primero, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, los adultos mayores, las mujeres adultas mayores, es por esto que es importante el papel de la familia, que brinda acompañamiento, brinda la comunicación, acompañan a la mujer a sus consultas, la acompañan en el tratamiento, ¿no? Este punto es bien importante también, ¿por qué? Porque en un adulto mayor ya está el famoso signo del síndrome del nido vacío, es decir, ya son mujeres o parejas de adultos que viven solos, ya los hijos tienen su vida, ya están, a veces están cerca, pero muchas veces ya están lejos y ellos viven solos. Entonces, su núcleo de amistades a veces es reducido, y bueno, o algunos ya tienen algunas secuelas y tienen problemas motrices. Entonces, si tienen una molestia o detectan algo, pues primero no tienen ni a quién decírselo. Segundo, si tienen una persona que tienen que estar cuidando en vez de que les pueda apoyar, van a tardar más todavía esta atención. Entonces, sí es importante como familia que recordemos que estos, que nuestros adultos mayores, nuestros papás, abuelitos, requieren vigilancia. A veces creemos que como la señora ya dejó de arreglar, ya no tiene que hacersele ninguna revisión. Y es falso, es incorrecto esa apreciación. Una mujer debe de seguir siendo explorada, haciéndose papá Nicolau, haciéndose exámenes de mamá, porque es en la edad en que más pueden aparecer estos cánceres. Entonces, todo el acompañamiento que se hace de la familia, para que lo lleven a quimioterapias, para preparar sus alimentos, que a veces eso también les genera mucho problema, porque por la misma quimioterapia no aceptan cualquier tipo de alimento, no los reciben, es más, no tienen ni apetito. Entonces, todas esas cosas son importantes. Pero afortunadamente ahorita los avances médicos, desmiéntame sí o no, los adelantos médicos ya están tan avanzados como para decir, bueno, tienes estos efectos secundarios por la quimioterapia, te doy esta medicina para paliarlos. Es correcto, es correcto, realmente los efectos tan negativos que se tienen de la quimioterapia y que antes sí no había cómo paliarlos, ya están quedando atrás. Hay muchos, en instituciones públicas y privadas, ya hay tratamientos para que el paciente tolere mejor los efectos secundarios de esta quimioterapia y eso es muy bueno. Entonces, tengan confianza, acérquense a su médico para que pueda darles el tratamiento que requiere. Nos faltan muchas preguntas, se nos acaba, se nos ha terminado el tiempo, pero bueno, ¿qué le diría a las personas que nos están viendo, tanto hombres como mujeres de todas las edades, a pesar de que este programa es dirigido a los adultos mayores, ¿qué les recomendaría, ya sea si ellos mismos están padeciendo cáncer o su familiar está padeciendo cáncer? Ok. Primero, recordar la prevención y la exploración es lo más importante. Segundo, hacerse la mastografía a partir de los 40 años. Si hay necesidad de complementar con ultrasonidos, hay que hacerlo. La autoexploración es lo más importante, es lo que nos da el primer dato. Y una vez que se tiene un diagnóstico de cáncer, hay que seguir lo que nos indica el médico. Hay que evitar perder tiempos, hay que hacer todo lo posible para tener atención oportuna. Y si el médico indica algún tratamiento quirúrgico, de radioterapia, de quimioterapia, bueno, hay que aceptarlo para que nosotros tengamos una sobrevida mejor. Claro. Perfecto. Doctora María de Jesús Cruz Gutiérrez, muchísimas gracias. Un gusto. Por estar con nosotros y sobre todo aclararnos. Finalmente, saber, conocer, tener la información es sinónimo también de cierta tranquilidad. Aunque, bueno, finalmente la solución la tenemos todos nosotros. Están ya las recomendaciones que nos hizo usted de la autoexploración. También hay que tener esta cultura y esta costumbre de acercarnos al médico. Exacto. No automedicarnos. Siempre ir con las personas indicadas para tratar cualquier tipo de situación con respecto a la salud. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Gerardo. Y por supuesto que la invitación para platicar sobre otros temas aquí en Voces está abierta. Gracias. Y a todas y todos ustedes que estuvieron con nosotros durante la emisión de este programa de Voces, Voces Adultos Mayores, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!